Saludos señor Jaime, estamos en vivo para tu mocha en la noche, hasta México, específicamente el DF, despierte señor. Hola chica, estaba leyendo como siempre, documentándome. Sí, estaba leyendo, yo lo hacía como durmiendo. Como siempre, no, estaba rezando, estaba rezando. Pues como siempre, como les decía a todos ustedes, están entre ustedes, y ustedes de pendejos, se están haciendo de pendejos todos, están entre ustedes, y viven entre ustedes, y hacen de todo, tienen programa de radio, hacen todo, y ustedes no quieren entender de que existen. Tenemos unas imágenes de cómo eran allá arriba, y cómo eran aquí abajo. Sí, yo quiero saber precisamente, señor Jaime, si es tan amable, y precisamente la última vez que pudimos interactuar con usted, a través de la señal nítida de Telecentro y Telemicro Internacional, directamente hacia México, estuvimos, Gaby, observando que incluso algunas pruebas, algunas evidencias, fueron retiradas. Gaby, yo queríamos saber qué ocurrió con eso, por ejemplo, con las momias, si nos puede decir. Bueno, sí, le tengo fotos, efectivamente, y las envía ya a Santo Domingo para protegerla. Mira, ahí tenemos el primer extraterrestre. ¿El pachá? Así está aquí en la tierra. Entre nosotros. Entre ustedes, los sábados sobre todo. Lo tenemos en la mañana, en la noche, de madrugada y a toda hora. Guau. ¿Y antes cómo era? Ahí está, entonces mira cómo era allá arriba también, mira, ahí lo tenemos. Sí, sí. Ahí lo tenemos. No, y yo me imagino que si el pachá es extraterrestre, también hay extraterrestres que le deben su carrera al pachá. Sí, exactamente, incluso hay un terrícola que lo quiere demandar porque él le debe su carrera a él. Tenemos otra imagen también. ¿Qué más? Mira. ¿Tolentino es extraterrestre? Sí. No lo puedo creer. Gaby, trabajas con un extraterrestre. Y no, y tiene un cliché, atención país, y se tira en el suelo. Sí. Y se tira en el suelo, o sea. Pero señor Jaime, entonces cuando él dice que baila breakdance, realmente lo que está haciendo es convulsión. Eso es una comunicación con sus seres, con sus amigos también. Con su planeta. Tenemos otra imagen que les envío a ustedes. A ver. A ver, a ver. Clasifica, mira, ahí tenemos. ¿Qué? No puede ser. Pero el nagüero no es de nagua. Pero no, no. Él llegó aquí y un moreno lo recogió. Y está con él. Moreno. Moreno. De siete a nueve están todos los días. Señor Jaime, esas son fuertes declaraciones. ¿Cómo que un moreno lo recogió? Bueno, otro extraterrestre también. Incluso es diputado. También es diputado. ¿Qué? Tenemos otro. Ahí está Guayubín. Ahí está Guayubín. No, pero yo no puedo creer, Beba. Están buscando su dinerito. Tenemos otro, otro también, otra persona. Mírala ahí donde está. Mírala ahí. ¿Quién es? No, no, espérate. Explíqueme bien para yo entender qué estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Ese, ese en realidad no se pudo vender, no se pudo transformar y ese nada más y nada menos que se llama Kelvin. Mira. ¿Cómo se llama? Este Kelvin. Entonces, ¿me entiendes? ¿Y qué es Kelvin? Oye, Kelvin. ¡Ah! ¿Cómo puede ser? ¡Papa Point! Así está aquí. Y ahí como salió, estaba ya en Marte. ¡No! Y ahora le tendremos chicas y chicos y a todos los que nos ven, exclusividad de las momias que yo envié, porque aquí el gobierno me la quería robar. Mira, ahí tenemos una de las momias que nosotros descubrimos. Eso fue. Que le estábamos preguntando de eso, mire. Eso era cuando vivía allá arriba, ahora mira cómo está aquí abajo, míralo ahí. ¡No! ¡No! ¡Me niego! ¡No! Beba, no te niegues que es igualito. Dame, la me... Es que lo transformaron un poco. ¡No! Tenieron de cambiarlo más. Lamentablemente, chicas, antes de despedirme, ese está entre ustedes y escribe diario y está aquí entre ustedes. Está allá entre ustedes. Lo que pasa es que ustedes se hacen los pendejos todos. ¡Ay, Dios mío! Gracias de verdad, señor Maussan, por traernos toda esta información en un día tan importante. Por favor, mire, si él sube un poquito los pies, me llama la atención el señor Jaime, que suele ser tan elegante. Tiene los piecitos hoy como con una chancleta que como que no van mucho con ese álbum. Eso es calzado, ese terrestre, creo. ¡Suba los piecitos, señor Jaime! Eso es para que no se lo lleven los... Vamos a una pausa, no son asuntos de ustedes. ¡Suba los piecitos, señor Jaime! ¡Suba los piecitos, señor Jaime! ¡Suba los piecitos, señor Jaime!